En el plano nacional, Emma Coronel se declara culpable en los Estados Unidos. Tras una audiencia, se determinó que la esposa del Chapo Guzmán podría hacerse acreedora a cadena perpetua, por lo que el 15 de septiembre le será leída su sentencia. Emma Coronel Aispuro, esposa del ex capo mexicano del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, se declaró culpable de los tres delitos relacionados al narcotráfico que le imputa el Departamento de Justicia de Estados Unidos y evita un juicio. Culpable, 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 así respondió en español Coronel Aispuro al juez Rudolf Contreras, cuando este le leyó cada uno de los tres cargos que le achacan y le preguntó si se declaraba culpable o inocente sobre las acusaciones en su contra. El embarque de cartuchos robados en los remolques de dos tractocamiones en una carretera de San Luis de la Paz, en Guanajuato, contenía 7.114.500 cartuchos útiles de diversos calibres, según un oficio de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado. Aunque en su mayoría se trataba de balas para armas cortas, el cargamento era transportado por tierra hacia Texas, incluía 87.000 municiones calibre 7.62 para armas largas. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer la firma del contrato por la adquisición de 42 trenes para el consorcio encabezado para las empresas del proyecto del Tren Maya. Al asignar el documento durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario refrendó que el nuevo medio de transporte no afectará al medio ambiente, ya que se desarrollará por la vía construida desde mediados del siglo pasado, los derechos de vía de carretera y 40 kilómetros del tramo elevado. Para En la Mira TV, Diego Guerrero. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!